en el pabellón olímpico, por cierto también un sueño de Saramón Jaul y Dávila que permitirá que ahí varias selecciones estatales se entrenen y desarrollen a sus talentos. Es, digamos, el último eslabón que falta para tener ya todo esa parte de la unidad deportiva ya con el centro de alto rendimiento y ahora con el pabellón olímpico que usted escuchaba ya al profesor Schiaffini. Se ha iniciado con el levantamiento y se entregará prácticamente en obra negra. La siguiente administración deberá culminarlo, pero sin duda alguna es un paso importante.